Hola, hoy vamos a hablar sobre la diarrea y sus causas emocionales. Una persona con diarrea rechaza algo que puede ser bueno para ella. La solución es tener diarrea porque a través de eso puede eliminar lo que se siente como algo tóxico. Le sucede a las personas que quieren que las cosas pasen demasiado rápido. Son aquellas personas que sienten que lo han hecho algo sucio. Son situaciones que la persona lo percibe como algo desagradable. También son personas que se pueden sentir culpables por algún error del pasado. Personas que tienen miedo a no hacer las cosas bien. Sienten miedo. Entonces, ante cualquier situación del miedo, lo rechazan. En biodescodificación, el agua se relaciona con la madre. Entonces, la persona rechaza a la madre o al yugo de la madre. Porque cuando tienes diarrea, eliminas mucha agua. Lo que debes hacer es tomarte el tiempo para sentir a tu corazón. No te preocupes por el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Afronta tus miedos. No tengas miedo a lo que pueda pasar después. Tú hoy en día eres una persona diferente. Diferente de lo que fuiste hace 5 o 10 años. Confía en el universo. Trata de fluir con las nuevas situaciones. Permítete sentir. Disfruta tu vida con las nuevas experiencias. No permitas que un síntoma sea permanente por mucho tiempo. Así que cuídate mucho. Y gracias por escucharme.